¡Hola a todos! Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de The Last Doll, una serie que dejamos en su momento, un poquito aparcada, porque más que nada fue un poco sorpresa para uno de los... bueno, de los fans de Next Level. Y bueno, es una serie que sigue allí y que he decidido retomar, porque creo que es una historia que podría ser interesante para el canal y una historia entretenida para vosotros, así que sin más, que empiece de nuevo The Last Doll. Aquí no vamos a enrollar más, yo soy InfernoMX, esto es Next Level y vamos a darle más candela a The Last Doll. Bueno, como podéis ver aquí, parece que el juego nos va a hacer una pequeña introducción a lo que ocurrió en el último capítulo, cosa que nos viene bastante guay. Anteriormente en The Last Doll, el enemigo de David recibe una carta de su amigo de la infancia, Anthony Petsworth. Viaja a la casa de su amigo de sus ex, donde descubre el descenso de Anthony a la locura y la muerta de su esposa, Anna. David se enfrenta a los retos de la casa y finalmente encuentra el cadáver de su amigo, que se ha suicidiado. La carta final de Anthony advierte a David de un peligro desconocido y le pide que recuerde su pasado por bien del colegio en el que ambos estudiaron. Bueno, eso es un poco todo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. The fuck. Hola, buenas tardes señor cura, estudia o que hace. Vale, parece que hay como dos acciones, en el perchero y en la mesa. A ver, vamos a ver el del perchero. Venga a nosotros, Troina, vamos a ir tu voluntad, así la tierra como en el cielo. A ver, es que no tengo ni idea de que va esto, pero este hombre se acaba de quitar la sotana y no me gusta eso, tío. No sé qué coño es eso, pero no me gusta un pelo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vale, ahora se ha puesto la mesa. Pues nada. Y por nuestras ofensas, así como nosotros programamos, aquí no nos ofenden. Buah, qué recuerdos, tío. No precisamente buenos, porque... Pero bueno. Siempre me dijeron que iba un poco pa' cura. Pero creo que yo voy a pasar de eso, eh. Vale, va a flagelarse, qué guay. Y no nos dejes caer en la tentación. Mas líbranos del mal. Amén. Así bien grande. Bueno, esto nos lo vamos a saltar, porque ya lo vimos en el primer episodio. Bueno, agradecemos mucho a los creadores del juego. Ahora dime, ¿en dónde te encuentras? ¿Qué es lo que ves? Vale, parece que volvemos con nuestro amigo David en blanco y negro. No sé muy bien de qué va este rollo, pero vaya, inicio del capítulo con aquel flagelándose y este perdido en la oscuridad. La respiración... Me está poniendo nervioso, tío. Vamos, David, no sé qué ayer, vamos. Mi papá. ¿Quién hay ahí? ¿Es él? ¿Anthony? Respóndeme. ¡Respóndeme! Castañazo terrible. Y habéis visto que no tenía cabeza. No sé dónde no te va esto, pero no creo que nada bueno. Un bebé. ¿Qué está haciendo? Acércate a ella. Acércate a Ana. A Ana. Me estás poniendo ya nervioso, juego. Me voy a arrepentir de retomarte. Vale. Cuando cuente hasta tres, te despertarás. Uno. Tue. Tres. Ahora, despierta, despierta. Estamos en hipnosis. Bueno, en trance. Tranquilicia, señor Mr. David. Ya puedo descansar. Por hoy será suficiente. Yo también lo creo. ¿Era realmente necesario haberme sometido a esta clase de sesiones? Lo lamento, pero estoy firmemente convencido que es el mejor método para llegar a la hit de los terrores que le afligen. Ahora cuénteme. ¿Llegó a verlo de nuevo? Lo vi. Podría intentar escribir con la mayor exactitud posible lo que vio. Vale, dos opciones. Me cuesta encontrar las palabras para explicarlo. Diría que se parecía algo como un ojo. Venga, nos vamos a aventurar. Diría que se parecía algo como un ojo. Podría decir que podría asimilarse a un ojo. Perfectamente redondo y completamente oscuro. Profundo y vacío. Y grita con el sonido más horrible que mis oídos hayan podido escuchar. Digo, percibir. Dentro, una oscuridad donde habita la más profunda de las maldades. Un miedo ya olvidado por la razón humana, pero que sin duda todavía descansa en lo más profundo de nuestro ser. En mi caso es seguro que ese miedo ya ha despertado. Un terrible relato. Si le puedo ser sincero, Mr. Beat, nunca me he encontrado con ningún caso similar. Me gustaría, si me lo permites, poner el caso a un viejo conocido. Un doctor con el que más de una vez he conversado sobre enigmas de lo más diversos y que tengo la certeza podrá darme una muy útil y particular visión del asunto. Puedo hacer lo que parezca conveniente, doctor. Por favor, no duden en hacerme saber si existe algún camino por el que damos continuar. Gracias y buenas noches, señor... Bueno, doctor Wakefield. Qué sensual, doctor Wakefield. Bueno, intentaré leerlo más rápido que pueda y que sea comprensible. Anthony, amigo mío, ¿qué es lo que realmente te sucedió? ¿Cómo pudiste dejar morir a tu esposa Anna de una manera tan terrible? Todas estas dudas me están consumiendo el alma. Apenas recuerdo aquellos tiempos que pasamos juntos como compañeros de internado. Confieso que a pesar de nuestra larga amistad durante todo este tiempo, recuerdo muy poco de aquellos años. ¿Eran tus palabras el resultado de una creciente locura? En tu carta escribiste que alguien me estaba esperando. ¿Una protección peligro que me acecha o simplemente desvaríos de una mente brillante pero podrida por la locura? Algo exagida inquieto en lo más profundo de mi corazón. No podré nunca volver a descansar hasta que vuelva a ese internado y descubra que oscuros secretos se guardan en él. Adiós, mister y miss Petsworth. Descansen ahora en paz. Bueno, parece que nuestro amigo David va a tomar la iniciativa, va a presentarse en el internado para ver qué está sucediendo. Qué desagradables sucesos ocurrieron con nuestro amigo Petsworth para que le llevaran a tal extremo. Y ahí tenemos el internado. Episodio 2. Recuerdos. Bueno. Vamos a una vueltecita. Qué elegante vamos, por cierto. El ángel Gabriel, el menudo de la escuela. Os recuerdo, siempre lo siento, aunque ahora parece sucio y descuidado. La verdad es que no... El suelo de una piedra tallada con forma de águila. Parece que se ha desprendido de la fuente. Pues mira, primer objeto para sacar. Una piedra. Hombre. Venga, vamos a entrar. Vale. Ahí tenemos a la... Madre su... De su hermana. Perdón, disculpe, hermana. No sé por qué le digo a todas las madres superioras. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes, soy la madre Elizabeth. Ah, pues mira, pues me lo he acertado. ¿Qué le trae por aquí, caballero? Debit, soy un antiguo alumno de este internado. Como podrá observar, Mr. Debit, esto dejó de ser una institución académica hace mucho tiempo y ahora se dedica exclusivamente a la oración y al cuidado de los enfermos a nuestro cargo. Ya veo. Aún y así, podría hablar con Mr. Debit. Me temo que estaban muy ocupados para perder el tiempo hablando de asuntos que pasaron hace mucho tiempo. Además, hay poco que decir. Todos nosotros llegamos después de que el internado se hubiera cerrado. Todo se ha dicho el monseñor, claro. ¿El monseñor? Exacto. Pero no respondía y me pregunta, ¿qué le ha atraído a este lugar, Mr. Debit? Me vendría bien a apreciar el paso del tiempo. Este lugar me ayudaría a recordar. Prefiero no hablar del asunto. Venga, este lugar me ayudaría a recordar. Vamos a probar. Este lugar me ayudará a recordar a mi pasado. Si tiene problemas de memoria, recomendaría que visitara a un médico inmediatamente y no me ha gastado su tiempo en este sitio. Qué maja. Prefiero no hablar del asunto. Me vendría bien a apreciar el paso del tiempo. Vamos a ponernos misteriosos. Venga. Para ser sincero, prefiero no hablar sobre ello. No sabría decir por qué este lugar es tan importante para mí, pero lo es y mucho. Bueno, agradezco su honestidad, Mr. Debit. Le permitiré que ande por aquí, aunque espero no tener que arrepentirme de mi decisión. No se preocupe, madre. Gracias. Vale. Nos ponemos en situación con nuestro típico traje. Vale. Vamos a ir para arriba. Un viejo tapito en el polvo con la Virgen María sosteniendo al niño Jesús en sus brazos. Una puerta. Vamos a entrar. Una jeringa junto a un frasco en cuya etiqueta se puede leer morfina. The fuck. Una de las humildes camas donde duermen las monjas. Estanto superior de su armario, una biblia desgasta y un rosario acumulan polvo. No parece que podamos cogerlos. Vamos a hablar con la hermana. Buenas tardes, hermana. ¿Hermana? Todo este sufrimiento, todas estas lágrimas, todas nuestras plegarias no respondidas. ¿Qué quiere decir, hermana? Todos estos años entregada al Señor rogando, buscando una señal. Algo que me diera fuerzas. Cada día les escucho sollozar, rezar al Señor, gritar y morir. ¿Y para qué? ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no me respondes? Los caminos del Señor son inescrutables. Hermana. Seguramente sí, pero no pido mucho. Solo hago que me ayude a continuar. Un camino a seguir. Yo no puedo seguir así. Bueno, yo no puedo seguir, no así. Discúlpeme, caballero. Vale. Tenemos a una hermana con problemas de fe. Un tapiz de Jesucristo, desgastado y descolorido. Y este... Otro tapiz. Aunque recuerdo que en mis días de estudiante el dormitorio de sol no se estaba aquí. Vale. Pues nada, seguimos. ¿Qué tenemos aquí? ¿En las duchas? Un espejo roto y un fragmento que sobresale. ¡Olé! Para la saquita. Espejo y piedra. Pues la verdad es que no está muy bollante la cosa, ¿eh? Vale. ¿Qué es esto? Solo puedo dar un barbijo de toallas. Vale, parece que este tengo un concreto. Un charco de agua en el sumidio de la ducha con agua brillante bajo la rejilla. No aprecio bien qué es. Perdón, estoy un poco... Ah, me he probado con la piedra. Vale, la piedra no va. ¿El espejo? Tampoco. El grifo de esta ducha. Si abre el grifo, la corriente de agua podría llevarse el objeto brillante. Vale, pues nada. Las duchas viejas oxidadas y mal conservadas. Qué crítico nos ha salido nuestro amigo David. Vale, parece como que en este piso no hay... Mucho más. Vamos abajo. Mr. Beat, usted no puede entrar ahí. Vale, pues nada. Hay un paquete de cartas atadas con una cuara dentro de la maleta. ¿Doctor? Lo siento, yo no soy el doctor. No le haga caso. He estado delirando varios días. Yo soy Mr. Mary Binge. Y este es mi hermano, Matthew. Juliet, tos. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué no respondes a mis cartas? Mis cartas. Lo ve, el pobre todavía está asesinado con su prometida. No acepta que ya le dejó hace meses, mi pobre Matthew. Lo siento mucho, señorita Binge. Espero que se recupere. Gracias. El tío puede pasar muy despacio en este lugar. Como si se parara. Por favor, déjenos descansar. Un poco... Arisca, pero bueno. Alguna prenda, si hay algún equipamiento médico. Nada de interés. Bueno, pues si tú lo dices, David. ¿Qué es esto? El nombre de la revista, Query Tales. Ah, bueno, el nombre de la revista, pues no. ¿Se encuentra bien? Había un sonido constante, rítmico, como una respiración. Perdón, ¿a qué se refiere? Anoche sentí que la presión aumentaba en mis sienes. Algo seco y ya espero como la corteza de un árbol. Me rozó la pierna y me pareció ver algo en la pared. Como una sombra amenazante. Encendí la lámpara y no había nada. ¿Señora? Vale. Es un muchacho bastante pálido. Está dormido. Vale. Piedad. Por favor, alguien, piedad. Lo siento, usted no puede estar aquí. ¿Puedo hacer algo para ayudar? O no se preocupe, caballero. Jesucristo cuida de todos y cada uno de nuestros pacientes. Él le dará toda la ayuda que necesite si lo desea. Puede rezar ahí, junto a la estatua de Nuestra Señora. No me parece que es preciosa. La Virgen escucha a todos los necesitados. Pues creo que este pobre... Necesita un poco más que la Virgen para salvarse. Una tezca estatua de la Virgen María que hace que este lugar parezca incluso más siniestro. Si eso fuera posible. Vale, dos puertas. Venga, vamos hasta esta... Por favor, ayuda. Joder, tío. Es que no sé qué hacer con él. Recuerdo que aquí guardamos nuestros libros desde esto. Ahora hay una caja de música. Solíamos guardar nuestro libro de texto en esas estanterías. Genial. Querido hermano, he recibido tu carta e intentar escribirte más a menudo. Espero que estés estudiando mucho y que te sientas como allí. Te echamos mucho de menos. ¿Cuándo vuelves? Padre, está en cama con fiebre. Yo tampoco me siento muy bien, pero me estoy medicando. Hoy es un domingo tranquilo y aburrido en el pueblo. Mamá va a cocinar a la tarta de limón como la que solía hacer la abuela. Me gustaría que pudiéramos comérnosla aquí todos juntos. Susponde pronto. Estoy deseando saber de ti. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué cosas estás aprendiendo? ¿Cómo es Escocia? Y todo eso. Un fuerte abrazo. Pienso mucho en ti, tu querida hermana. Bueno, aparte de que hay una hermana muy maja por aquí. 15 de enero de 1876. El padre Ernest, estoy parecido inusualmente preocupado. Se ha quedado varias veces en blanco en medio de la clase. Es un motivo aparente. Incluso durante su clase, favorita teología. Oye, el padre Ernest estaba muy irritado. Collins fue el fuso de la clase. Es casi sin motivo. Solo por hacer un comentario inocente. Incluso David, mira. Recibo una reprenda solo por estar leyendo un libro de filosofía. Espero que el padre Ernest no descargue su ira sobre mí. Decepcionaría mucho a mi padre si no saco buenas notas. 21 de enero. Ha sido muy desconcertante ver al padre Ernest entrar en la clase tan pálido y sudoroso. Justo en medio de la clase se tropezó como atorgido y tuvo que sentarse. 22 de enero. Hoy ha sido el padre Eugene quien nos ha dado la clase de teología. Aunque no es su especialidad y no conoce la materia también como el padre Ernest. Cuando nos hemos preguntado por qué le había ocurrido al padre Ernest, el padre Eugene nos ha respondido que ha enfermado. Lo que me preocupa ahora es que el padre Eugene parece que también está empezando a sentirse mal. 20 de febrero. Ya hace un mes desde la última vez que vimos al padre Ernest. Nos ha dicho que todavía está enfermo, pero si es así, ¿entonces por qué no ha venido un médico a verle? Mi rendimiento académico está flaqueando, pero me estoy obligando a leer y estudiar por mi cuenta. Espero que esto me ayude ya que debo aprobar y pasar este curso. A pesar de todos los problemas que están sucediendo a nuestro alrededor. 23 de febrero. Esta mañana se ha anunciado que el internado va a ser cerrado. Nadie sabe el por qué y no ha conseguido una respuesta clara por parte del profesorado. Todo se esquiva la pregunta y estoy empezando a sospechar que ni siquiera ellos saben la respuesta. Si les veo ansiosos, aunque intenten ocultarlo tras una máscara de calma y tranquilidad. ¿Y qué pasa con el padre Ernest? Después de que se quedara él solo en estas instalaciones cuando los hayan desocupado. Es una foto entre las hojas del diario. Es una foto del día de la graduación de nuestra clase. Aparece un ser padre Ernest, Danzoni y yo. No recuerdo el nombre de los otros. Una escadrón oculta completo contra una cara, imposible de reconocer. Vaya, qué paranoia. En esta línea frase escrita en la pizarra. En la muerte hay esperanza de la muerte y surge vida. Uno debe encontrar su propia naturaleza para entenderla a nada. Parece que lleva ya escrito muchos años, ya que los tortos de esta se han difuminado en algunos lugares. En los libros de esta estantería están viejos y mozos. Teología es la materia dominante. ¿Vale? Pues... A ver, vamos a... No creo que romper la caja de música sea buena idea. Vale, debe tener... A ver, espera. Una caja de música, seguramente pretensione a alguno de los alumnos. Pues nada. No hemos sacado tampoco mucho de esta habitación. Y aquí tenemos a ese pobre que está... Ahí ha abierto la puerta. Genial. Vale, solo es poner la parte de atrás. Un ataúd, hostia. Un auto de madera cerrado. Está bastante mal acabado. Parece que quien lo hizo tenía prisa por terminarlo. Buenas tardes. Espero que tengas razón y esta sea. En efecto, una buena tarde. Mi nombre es David. No sabía que aquí hubiera un cementerio. Un placer conocerte, Mr. David. Yo soy Frank Baldwin. No me preguntes por qué, pero el monseñor nos ordenó que enterrásemos... Que enterraramos los cadáveres aquí. Eh, no entiendo. Los cadáveres, no entiendo. ¿Qué es lo que hay que entender, Mr. David? Este sitio está abandonado de la mano de Dios. Disculpe la interrupción, Mr. Baldwin. Le dejo tranquilo con su trabajo. Que tenga una buena tarde. Una tumba acabada recientemente. Este pequeño grupo de tumbas han sido cavadas con la disposición aleatoria. Pues nada. Un bozón bastante viejo y oxidado. Un bozón bastante viejo y oxidado. Un bozón bastante viejo y oxidado. Oh, guay, guay. Bueno, hay una apostada en el bozón. Eh, querido Macio, han pasado varios meses y aún no tengo noticias tuyas. Mis hermanos insisten en decirme que me has abandonado, pero yo estoy seguro de que sigues estando a mi lado. Sé que nunca me harías algo así porque conozco tu corazón y siempre he visto la honestidad en tu mirada. Conseguí esta dirección en un hospital de Londres y el hizo para que llegue a tus manos. Si no es así, quiero que sepas que siempre te estaré esperando. Por siempre tuya, Juliet Holloway. Esta... Vale, vale, ya sé cómo seguir, ya sé cómo seguir. Vale, esta parece la prometida del primer tipo. Y eso supondría... Que su hermana... O no tiene ni idea... Mira, perfecto. Mr. Baines, creo que esta carta está dirigida a usted. Ah, gracias, dámela a mí y si es usted tan amable. Como ve, mi hermana está demasiado bien como para leerla. Bueno, Macio, veamos quién te ha escrito. Ah, es una carta de nuestra madre. Querido Macio, espero que te estés recuperando. Desearía que... Tú y tu querida hermana volviérais pronto a casa. Se acaba de invent... Madre, necesitar más cuidados y atención que nunca. Se acaba de inventar todo lo que venía en la carta, ¿por qué? Exacto. El señor Baines se está inventando completamente lo que dice la carta. ¿Por qué? Recordad ver el resto de vídeos y series que tenemos en el canal que os sé que os van a gustar, que son entretenidos, que os gustarán. Por cierto, también, quiero ver más comentarios de la gente, quiero saber lo que pensáis, si os gustan las novedades, si no os gustan. Quiero saber cosas, contadme cosas. Por cierto, skill pulgarsito arriba. Y sed malos que es mucho más divertido, y lo sabéis. ¡Gracias! ¡Gracias!